Buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación. Hoy me encuentro en esta rueda de prensa para hablar de un tema que se trató en el pasado pleno, del pasado jueves, que es sobre el tema de las zahorras. Para situar a los ciudadanos de Villarroledo en los antecedentes de este tema es que cuando nosotros llegamos como equipo de gobierno nos encontramos, por una parte, con una enorme cantidad de agricultores que venían a quejarse de que el arreglo de sus caminos no había sido el adecuado y, por otra parte, nos encontramos con un gigantesco montón de zahorras, 5.400 toneladas, en una empresa de Villarroledo, concretamente en canteras del Vértice y sobre el cual, además, había una reclamación judicial por parte de este ayuntamiento y por parte del anterior alcalde, el señor Valentín Bueno, para poder sacar estas zahorras de las canteras. Zahorra que debería haber estado en los caminos. Nosotros ya en el año 2014 denunciamos en un pleno extraordinario, en enero del 2014, que había una serie de irregularidades en este expediente y no recibimos ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno en aquel momento del Partido Popular y no olvidemos también a su socio, como el mismo portavoz Amalia Gutiérrez reconoció en el pasado pleno su socio civil. Bueno, pues cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno decidimos, bueno, pues ante esta denuncia y ante una cosa tan evidente como era este enorme montón de zahorras, repito, 5.400 toneladas que tenían que estar en los caminos, pues encargar un informe jurídico, un informe jurídico externo, totalmente aséptico, que nos informase de cómo, bueno, pues de cómo estaba todo este expediente. Para situar a los ciudadanos estamos hablando de un proyecto que estaba incluido dentro del proyecto Habitania, un proyecto cuyo presupuesto era 430.000 euros aproximadamente y que consistía en el arreglo de 25 kilómetros de caminos públicos, 25 kilómetros que eran en realidad 50 porque eran los dos bordes o los dos márgenes de los caminos. Este proyecto se dio a una empresa, salió por concurso público, se dio a una empresa y, además, de darse a una empresa necesitaba una serie de trabajos previos para lo cual había que adquirir una serie de maquinaria y también zahorra. Pues bien, este informe concluyó que en todo este expediente había habido una serie de irregularidades bastante manifiestas, como es, bueno, pues por citar algunas, bueno, pues que se fragmentó la compra de zahorras en tres lotes para que el importe de cada lote fuera inferior a 18.000 euros y, sin embargo, solamente había un único tipo de zahorra, un montón gigante de zahorras. Todas ellas, bueno, pues empresas del mismo grupo, se puede considerar así que la propia empresa que posteriormente se le dio el proyecto. Empresa que se quedó, se adjudicó con el proyecto y que debería haber demostrado su solvencia económica y, sin embargo, dos meses después entra en concurso de acreedores, que en tan solo dos días, desde que se inicia la obra, se acredita que se han, por certificados, que se han finalizado ocho caminos completos, es decir, casi un 45% de la obra, sin tener ni siquiera las zahorras adjudicadas y tampoco la maquinaria. Recordemos que, por Junta de Gobierno y por resolución, los presupuestos para la compra de zahorras se aprobaron con fecha 21 de diciembre y ya en noviembre se habían certificado que se habían acabado, bueno, pues ocho caminos. Junor Diar después, es decir, se habían acabado prácticamente el 96% de la obra. ¿Cómo es posible? Además, sin maquinaria. La maquinaria se alquila, las facturas de los albaranes, y esto también es importante, es con fecha 30 de diciembre. ¿Cómo pudieron hacer esos arreglos de esos caminos sin maquinaria y sin zahorra? Bueno, pues todos estos extremos que nosotros reclamamos que nos explicara, en ese caso, la portavoz del Partido Popular, la señora Gutiérrez, no nos lo aclaró. Y lo más importante, es decir, ¿por qué esas 5.400 toneladas de zahorra no están en los caminos? Y yo enseñé una foto en el Pleno y la voy a volver a enseñar, que es bastante clarificadora. Toda esta zahorra debería estar en los caminos municipales con ese proyecto. Toda esta zahorra debería estar. Esta zahorra pagada con facturas se justificó en un proyecto del Fondo Social Europeo y, sin embargo, no la encontramos en una cantera. Y el propio ayuntamiento había reclamado obtener esa zahorra que tuvimos nosotros que ejecutar una sentencia del juez. Y aquí está cómo los camiones sacan esa zahorra de la cantera y la llevan donde está depositada ahora, que es en la lonja. Tampoco no se ha aclarado por qué se alquiló una maquinaria por valor de 30.000 euros, aproximadamente unos 1.500 euros al día, con fecha 31 de diciembre, cuando ya estaba acabada el 96% de la obra. Porque, curiosamente, ese rulo que se alquiló, o sea, que se alquiló un tracto y un rulo, ese rulo hoy es propiedad municipal y, posteriormente, fue vendido por la irrisoria cantidad de 200 euros. Bueno, pues una serie de irregularidades que todavía no se han aclarado y, en base a lo cual, ese informe jurídico concluía muy claramente que la opinión es que la acción penal resulta obligada, atendiendo a la realidad de los hechos, pudiendo encontrarse la calificación dentro de los previstos para el delito de prevalicación, falsedad en documento oficial y fraude de subvenciones. En base a este informe jurídico, y como no puede ser de otra forma, porque además nos decía que la acción penal era obligada, el Ayuntamiento de Villarrobledo presentó con fecha –y esto es importante–, con fecha 24 de junio de 2016, es decir, hace apenas un mes, presentó una denuncia, presentó una querella criminal en el juzgado de instrucción número 2 de Villarrobledo, donde se narran un poco los antecedentes y se piden las responsabilidades, que se depuren esas responsabilidades. De hecho, ya en el pasado pleno aprobamos por unanimidad todos los grupos iniciar una comisión de investigación que estudiase este caso y otros casos en los que algún concejal estuviese, por así decirlo, en algún tipo de asunto judicial. Pues bien, podemos decir que, a día de hoy, el juzgado de instrucción número 2 de Villarrobledo, es decir, en apenas un mes, ha admitido a trámite esa querella criminal, basada en la denuncia que pusimos, ha admitido a trámite esta querella criminal y nos dice, en sus fundamentos, dice que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia del delito de prevalicación. Además, bueno, pues acuerda el juzgado de instrucción y no coar, perdón, diligencias contra, en este caso, contra la señora y aparece así doña Amalia Gutiérrez Serrano en calidad de investigada. Y dice, oígase en declaración a la investigada, y lo dice así, Amalia Gutiérrez Serrano. Para que los ciudadanos de Villarrobledo me entiendan, la investigada es una figura que aparece con la nueva modificación del Código Penal y era lo que anteriormente se conocía como imputado. Por tanto, la señora Amalia Gutiérrez está investigada. En apenas un mes, el juzgado de instrucción ha admitido a trámite esta querella. De hecho, ya incluso se le da citación para el día que tiene que ir a declarar. Bueno, esperemos que la señora Gutiérrez en esa comisión de investigación que se va a formalizar mañana y también en el juzgado nos pueda aclarar todas estas preguntas que venimos haciéndole ya bastante tiempo, que se vienen haciendo los agricultores, por qué sus caminos después de ese arreglo siguen como siguen, por qué la arzahorras, ese enorme montón de arzahorras no está en los caminos, por qué el propio ayuntamiento reconoció que estaban ahí esas arzahorras y pidió al juzgado poder extraerlas, por qué se alquiló la maquinaria después de haber hecho un 96% de la obra. Bueno, pues una serie de por qué hay un enorme montón de arzahorras y, sin embargo, hubo fraccionamiento en tres lotes simulando tres tipos de arzahorras. Cuando todo el mundo sabe que ha habido una sola arzahorra, bueno, pues esperamos que la señora Gutiérrez en este caso aclare los hechos y, bueno, pues el juzgado en apenas un mes ha admitido a trámite esta querella y la señora Amalia Gutiérrez tendrá que ir a declarar al juzgado en calidad de investigada. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.